Ayer sucedió algo vergonzoso, nos apena. Y antes de mostrar todo lo que sucedió, le vamos a pedir disculpas al televidente. Recalcamos, esto no es lo que les queremos mostrar. Nos vemos en la obligación de emitir estas imágenes para que ustedes entiendan el porqué de la decisión de la producción de Calle 7 que informaremos en minutos más. Entonces, aquí se viene a competir, no a faltar el respeto a un compañero o a una compañera. Esto fue lo que pasó ayer, cuando finalizaba el programa entre Yannick e Hiroshi. No, no, yo hago dieta y la sé quedar mala, pobre c******. Es verdad, es verdad. Todo el tiempo te metes conmigo, querés cámara, ahí está. Vení, acá está, vení, vení. Usame, usame para la cámara, vení. Decí que soy malo, decí lo que querrás, ahí está, vení. No me da ver, vení. Oye, me da defensa, vos, soy la madre. Me criticás a mí, me criticás a mí. Cuidado tu corte, no te conocí, no te conocí, no te conocí, no te conocí, no te conocí. Cuidado tu corte, no te conocí, no te conocí, no te conocí. Vergonzoso. Lamentable lo que hemos visto. Lamentable lo que han tenido que vivir los gladiadores que no estaban involucrados en el problema. Lamentable lo que la gente de producción que estaba en el estudio ha tenido que presenciar. Y más triste por ustedes, como público, que quieren ver a sus gladiadores favoritos en competencia y no en situaciones como esta, faltándose el respeto. Yannick diciendo ciertas palabras indebidas a Luna, a Hiroshi. Hiroshi respondiendo de la peor forma a Yannick. Pero la reacción del último campeón, Hiroshi, no la vamos a tolerar. Es decir, de verdad, nosotros como programa nos da mucha vergüenza estar mostrando estas imágenes.